estábamos al pendiente de muchas noticias y aparte de todo yo nos haría una noticia muy interesante hubo un exclusivo de playstation que sorprendió al creador en este caso de final fantasies es el mundo del gaming estaba con algunos problemas por the last of us parte 2 un equipo de playstation studio sacó también la cara por division y logró un hit al marcar en la marca de sony sucker punch conquistó a los creadores de cost of tsushima y también a los creativos japoneses tanto así que el creador de final fantasy se desvivió en elogios por este título así es durante su participación junto a nuestros otros creativos en el show en el tokyo mad spin de jota web radio vía jenny japón en ex y hironobu sakaguchi creador de final fantasy reveló que recientemente jugó cost of tsushima quedando sorprendido y encantado con el trabajo de soccer punch al respecto el genio japonés señaló que se trata de un juego divertido bien hecho y con un sistema de juego que fue muy desagradable asimismo hironobu sakaguchi reveló que quedó impresionado con este trabajo de soccer punch y al inicio pues bueno es un estudio norteamericano al respecto el creativo japonés resaltó el respeto que le tiene a soccer punch por la historia real la que inspira el juego y a sus jugadores pues trata de un conflicto brutal que marcó en este caso japón en su momento oso chusine es una de las juegas de una de las joyas más recientes playstation impactó de esta manera que en un dado momento también agradeció el trabajo de soccer punch en este caso el director hinoobu sakaguchi ya que ha lanzado y ha iniciado varias veces este juego y le ha gustado mucho el lanzamiento de este juego algo que fue muy impresionante ya que estos creativos son muy reservados al momento de opinar sobre sus juegos y si están hablando que de este juego marcó época bueno sólo te puedo decir que es un juego muy muy bueno en un dado momento vamos a probarlo cuando llegue el momento y pues vamos vamos a estar a la espera de qué sucede con más juegos en este caso en los videojuegos vamos a estar en token and mention y te cae en mi pro suscríbete comparte y apóyame en patrón si puedes y pues bueno te sigo trayendo más noticias del mundo de los videojuegos estás en token and mention y te cae en mi pro como siempre te manda un saludo hasta donde estés